Pero rápidamente sabiendo que este teléfono tiene un intérprete o traductor instantáneo que podemos utilizar cuando estemos en otro país así que bajamos por aquí dos veces porque si bajan nomás una sola vez aparece aquí nomás esta opción bajan dos veces y él normalmente podría estar aquí entre estas opciones pero muy seguramente no está en caso de que no está van a ingresar aquí por el lapicito y luego le dan aquí en editar aquí en el lado derecho y van a buscar por acá lo que es la opción de intérprete vamos a ver dónde está intérprete, 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 aquí este, este que tiene las dos As una metida dentro de la otra, lo metemos aquí, le damos realizado, ahorita sí ya lo podemos activar así que muy seguramente quedó al final de todas las opciones, intérprete, lo activamos y aquí ya podemos hablar con otra persona en otro lenguaje, por ejemplo la persona que está al frente de nosotros si nosotros le damos aquí en esta opcióncita pueden ver que la otra opción, la otra persona vería al revés y es simplemente hablar el uno con el otro y aquí nosotros escogemos el idioma de cada una de las personas que van a estar aquí hablando y el celular simplemente va a interpretar y traducir aquí en esta pantalla like, suscríbete, comentarlo y muchas gracias